Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar la fecha, hora y zona horaria en Realme 12 Pro Plus. Como lo primero es que tenemos que abrir los ajustes, luego bajamos y pasamos aquí a ajustes adicionales. Tras eso buscamos la opción fecha y hora. Y para que sea posible cambiar estas tres opciones, al principio tenemos que desactivar la hora automática y lo mismo hacemos con la zona horaria. Y tras eso será posible editarlas. Pues empezamos con la fecha, luego con la hora y como la última será la zona horaria. Bueno, y podemos ver que hemos cambiado estos datos. Y si queremos volver a los ajustes que teníamos anteriormente, simplemente activamos la zona horaria automática y también la hora. Y podemos ver que ahora tenemos los datos establecidos que teníamos en el comienzo del vídeo. Bueno, y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.